A través de las pruebas nuestra fe crece y se fortalece. La fe no debe de morir en las pruebas o momentos difíciles, tiene que crecer. Si su fe crece, estoy seguro que más fuerte también será su relación con Dios. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.